Hola, mucho gusto, mi nombre completo es Kevin Antonio Ormones Pérez y pues la verdad me gustaría compartirte un poco de lo que es mi testimonio, que estoy en discernimiento. Digamos que en mi vida he tenido momentos específicos en los que como que me siento amado de una manera muy especial por parte de Dios. Es como una invitación de cuando el novio o el muchacho enamorado desea conquistar a esa mujer, esa misma sensación da y el señor de una manera muy especial como que te invita. Sería compartir más que todo el cómo me voy dando cuenta. Desde pequeño se podría decir que era como una necesidad de acercarse, era como de buscar de ese algo que te invita pero al mismo tiempo como que uno lo busca, también es algo mutuo. Y bueno, crecí en un colegio religioso de monjas, he llevado por monjas y eso me ayudó a acercarme a lo que es la realidad de la fe, nuestra fe católica. Fui parte de la pastoral juvenil, serví en mi tiempo de secundaria y eso como que despertó algo ahí. Y si Dios a lo mejor me está llamando a vivir una vida diferente, a vivir una vida más cercana a él. Bueno, no es que obviemos que no va a ser cercana también en cada caso de que sea en el matrimonio, pero sí es como especial, es un amor, un amor distinto, una manera distinta de amar. He tenido relaciones normal, como noviazco, como cualquier otro joven, siempre está el gusto es el sexo puesto y más, pero igual estaba esa semilla ahí como que molestándote ahí, como que hey, y si a lo mejor sí, y si a lo mejor puede ser lo tuyo. Y pues esa pregunta fue creciendo a lo largo de los años, inclusive estando en noviazco, teniendo una relación y todo. Por diversas razones, o sea, terminó mi secundaria y pues inicio estudio universitario. O sea, clasifiqué, clasifiqué para la carrera de medicina en la UNAM Managua, soy Nicaragüense, y pues fue casi que un milagro. Para ese entonces mi abuela había fallecido y fue como que un momento de dolor, o sea, había un dolor muy grande de por medio, o sea, era como que entre la alegría de haber pasado y también estaba de luto, puesto que había perdido a quien me había criado, puesto que a los siete años perdí a mis dos padres en un accidente. Y bueno, fue como una alegría entre oscuridad. Comencé mis estudios y, bueno, por diversas razones, tuve que salir del país y abandonarlo todo. Y eso para mí fue tipo, wow, solo me acuerdo, ¿no?, de Abraham, de que el Señor lo sacó de su tierra y su parentela para hacer su voluntad a otro lugar. También me recuerdo, ¿no?, a Jerusalén, cuando ya la fe había dado frutos ahí, pero el Señor los había ordenado a salir, a evangelizar a otras partes del mundo. Ellos estaban muy cómodos, pero inició la persecución y así es como ellos fueron a exparecer esas otras semillas a otros lugares con su testimonio. Y bueno, a mí en lo particular eso fue como que un golpe, ¿no? O sea, es como que el Señor diciéndome, bueno, sí, pudiste tener todo un plan de tu vida, pero... Bueno, aquí está esto. O sea, es una intriga. Estoy en ese discernimiento de que si el Señor me está llamando, tengo que hacer algo. O sea, así como tal vez Pedro y los demás, los demás discípulos, apóstoles, de que dejaron las redes ahí instantáneamente. Y ese deseo de amar, de amar a los demás, que Dios ame a los demás en tu corazón, pues eso me llena de deseo. La verdad, sí, es un deseo increíble, ¿no? De querer amar así y de que el Señor haga su voluntad con uno mismo. O sea, que Él haga lo que quiera con uno, pero también está ese miedo. O sea, no te lo voy a negar. Hay un miedo de por medio de que sabemos bien que a veces el maligno, pues, trata de engañar a las personas con buenas intenciones. Pero, o sea, he ido viéndolo y yo creo que realmente eso puede ser algo que venga de Dios. Y si es así, quiero estar en la posición de Pedro y decirle, pues, Señor, ¿a quién más voy a ir si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Y si Él quiere hacer de mi vida, pues, que sea un incienso, ¿no? Una fragancia bella que se derrame en nuestro Señor. Quiero que así sea mi vida, si es posible. Si se puede, pero a como Él quiere, no a como yo quiero. Si a mí me lo preguntan, pues, sería como el típico estándar, ¿no? El tipo de que se enamora de una joven, se casa, tiene hijos, un buen trabajo, una linda casa, un lindo auto y hasta un perro, si quieren. Pero eso sería tal vez lo que uno quisiera. Eso sería pensar en mí, el, entre comillas, Dios Kevin, haciendo lo que Kevin quiere. Pero, pero no es así. Quiero amar más a, o sea, quiero amar más a Cristo de lo que me amo yo. Y si el Señor me manda a darme como un sacrificio de amor, a entregarme, a amar de una manera distinta, y si es lo que Él quiere, pues, la verdad, estaría dispuesto. Porque, porque yo creo que eso en sí consiste en amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque, o sea, no, no estoy poniéndome yo primero, quiero poner primero al Señor. Suena duro, porque mi hermano menor, tengo un hermano menor, que, pues, está en Nicaragua. Ambos somos muy, digamos que somos como que lo único que tenemos uno para el otro. Pero el Señor me está llamando, ¿no? Y cuando Él llama es dejarlo todo. Y no es que, y no es que si, o sea, no es, ¿cómo decirlo? Es que, ¿cómo expresarlo? No es, no es poner a mi hermano antes. Es solo que, que quiero, o sea, estoy en ese discernimiento, ¿no? Que si verdaderamente el Señor me quiere para ser sacerdote, misionero. O sea, solo necesito esa certeza, solo esa certeza, y pues lo haría. Porque, porque la verdad, soy del Señor, al fin, de todo, pues, Él es, Él es mi Dios. Y si Él quiere hacer de mí eso, pues, que Él lo haga. La verdad, da miedo. Es como tirarse a algo desconocido. O sea, me imagino que es lo natural en el ser humano, ¿no? Temerle a lo que uno no conoce. Pero, pero si voy agarrado a la mano del Señor, vivir agarrado a la mano del Señor, pues, si me tiro al agua a caminar, si el Señor me dice, vamos a caminar sobre el agua, pues, caminemos sobre el agua. Aunque eso incite, pues, tal vez de una u otra manera, desprenderme un poco más de mi hermano. Y bueno, solo, solo te invito a que, que si estás como yo, con, con este, este sentimiento, nuestra duda, en nuestro discernimiento, pues, oremos. Porque si verdaderamente, si verdaderamente queremos, ¿no? Encontrar esa verdad, sea cual sea la realidad en la que el Señor nos quiera poner, pues, pues, que verdaderamente sea Él el que nos llame a lo que Él quiere. Porque vivimos para Él. No querramos ponernos nosotros antes que Dios. Y eso es a lo que yo temo. Temo mucho eso. Que al final me acobarde y, y, y me ponga yo antes que el Señor. Y no, y no, yo sé que no seré feliz. Puede que llegue a tener éxito en la vida, ¿no? A nivel mundial, o sea, a lo mundano. El mundo cree que eso es éxito, ¿no? Lo que planteé antes, lo que cualquier otro querría en esta vida. Pero, pero no, tal vez, genuinamente no seríamos felices. Porque ya el Señor ya nos ha pensado, eso lo tengo claro, ya nos ha pensado para algo, para lo que Él quiere. Y si no estamos haciendo eso que Él quiere, podríamos tener éxito, pero no vamos a ser 100% felices. Nuestra existencia en sí no va a tener ese sentido. Y yo quiero que mi vida, mi existencia, tenga ese sentido. Agarrado de la mano del Señor. Y pues, nos toca orar. Oremos. Recemos el Santo Rosario. Que nuestra Madre también nos lleve de la mano y que nos conduzca a Jesús. Bueno, no tendría más que decirte, la verdad es eso. Un poco, ¿no? De un poco de mi vida y compartir esta experiencia que he tenido. De poco a poco ir viendo que el Señor me está invitando a amarlo de una manera especial. Y de amar a los demás de una manera especial. De lo cual es el morir por el otro. Es así como el Señor murió por nosotros, como esa fragancia, ¿no? De derramarse. Y también para los demás. Sea de la manera que Él quiera. En ese discernimiento, darnos cuenta de que si verdaderamente nos quiere solitos para Él. O bien con una familia y entregar esa familia a Él. O sea, lo que Él quiera, la verdad. Solo te digo que ores mucho. Eso sería lo único, lo que verdaderamente te podría aconsejar. Y esto va para mí. Sobre todo va para mí también. Estos momentos tan cruciales. Oremos. Oremos mucho. Y lecemos el Santo Rosario. Devoción. Y que sea lo que el Señor quiera. La Virgen María Nuestra Santísima Madre. Ha sido como ese lugar especial, ¿no? De que cuando uno flaquea, cuando yo flaqueo, ella como que me agarra la mano y me dice, no, vamos a seguir luchando. Hay momentos que lo admito, me he sentido solo. Y en esos momentos de soledad es tremendo. Y es de agarrar el rosario y me pongo y es como que nuestra madre te dice, no, aquí está mi hijo. Aquí donde estoy yo, aquí cerca también está mi hijo. No está solo. Te amo. Y él te ama. Es duro. Si hay momentos de soledad, tanto de un vacío, inclusive, a veces uno no se siente respaldado. Pero esa cálida luz, después de ese desierto, de pasar a ese Egipto, es lo mejor. O sea, te sentís, ¿qué más quiero? Es la dicha perfecta. El Señor está conmigo. Y eso es uno de esos factores que también a mí es como que, bueno, Señor, puede que pase, quién sabe. Tal vez me quiere célibe. Puede que tenga momentos de soledad, pero no lo estaría dispuesto a pasar. Es lo que digo, me tiraría ese vacío, pero si estoy agarrado de la mano, o sea, Señor, si estoy agarrado de tu mano, pues, bueno, me tiro. Pero la cosa es que tú quieras, la verdad es que eso sea lo que tú me estás llamando. Si es eso así, pues, me voy contigo. Voy a caminar sobre el agua, contigo. Eso podría decir, es que todo, nuestra madre nos necesita seguir, hagan lo que él les diga. Así dijo en Bodai Cana. Hagan lo que él les diga. Y así, ella juega ese papel de cuando mi fe, mi fe débil, ahí estoy flaqueando, estoy todo indeciso. A veces vacío, a veces quebrantado. Por las realidades que uno tiene, que uno vive. Ella te agarra la mano y te dice, no, aquí está mi hijo también. Y eso, pues, es la dicha perfecta, la verdad que sí. Cerraría con algo que ya mencioné. La oración. Pero sería orar de la siguiente manera, porque yo lloraba, ¿no? Y era normal, no llegaba a sentir nada. Bueno, tampoco es que sea cosa de sentimientos, ¿no? Pero a veces la misma realidad te lleva a sentir algo. Eso es normal, es de humanos. Pero sería el pensar, ¿no? Es eso, de reconocerse que uno es del Señor. Y sería decirle, bueno, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Úsame. Como quieras. ¿Me quieres como un padre de familia? Bueno, ahí voy a ser. Y voy a dar testimonio de que tú estás resucitado, que estás vivo. Y si a lo mejor me quieres, sé libre. De uno de sus tantas maneras, como misionero, yo qué sé, clausura, lo que sea. Bueno, pues aquí estoy, Señor. Me va a dar miedo. Sí da miedo, da miedo. Pero al mismo tiempo estás a seguridad de que es lo mejor. Y así sí vale la pena correr el riesgo. Y yo al menos así lo pienso. Que así sí valdría la pena padecer. Así sí valdría la pena vivir. Así sí vale la pena vivir. Porque somos peregrinos. Esto se acaba. En un día, tal vez 20 años después, no sé, tal vez después, una hora después de haber dado esta pequeña conversación, no se sabe. Pero si voy a sufrir, si voy a reír, si voy a llorar de la alegría, tristeza, o sea, lo que sea, pues prefiero que sea de la mano del Señor. Y total, somos peregrinos. O sea, esto es temporal. O sea, lo que 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 sea. Gracias.